Hola, seguimos aquí en Lima, estamos en la Universidad San Ignacio de Loyola y me acompaña Ronald Hernández Vázquez, el ex coordinador de producción científica y capacitación en el vicerectorado de investigación. Ronald, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gusto. Ronald, ¿cómo estás acá en la capacitación docente y están impulsando mucho el desarrollo de las actividades de investigación en el plano docente? ¿Cuáles has visto que son los principales retos para la capacitación de profesores para que puedan investigar? Bueno, primero agradecerte Juan por la oportunidad. Quiero contextualizar solamente en un corto tiempo un poco acerca de lo que es el vicerectorado de investigación. Nuestro vicerectorado de investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola es relativamente joven a comparación de otras universidades peruanas. El vicerectorado como tal tiene cinco años y medio aproximadamente y que está conformado por una serie de coordinaciones. Entonces, dentro de la coordinación que tú ya has mencionado anteriormente, tenemos el gran proceso de tratar de formar a los docentes y darle paso a paso en el hecho de la comunidad investigativa. Te comento que nosotros vamos de la mano también con otra área específica que es el área de calidad académica. El área de calidad académica hace sinergia con el vicerectorado de investigación, específicamente con mi coordinación, para poder hacer un levantamiento de necesidades de capacitación y ver en qué formamos o en qué vamos capacitando a nuestros docentes. Entonces, el principal reto que nosotros nos ponemos siempre a inicio de año es evidenciar qué no hemos trabajado en el año anterior. En qué nosotros como vicerectorado y como área de calidad académica, en qué temáticas de investigación hemos venido trabajando. Te comento que nosotros cuando iniciamos el vicerectorado de investigación, nosotros teníamos un diplomado de investigación científica. Un diplomado de investigación científica que fue el primer paso para formar a nuestros docentes dentro de este proceso de investigación. Era un diplomado que estaba formado por cinco o seis cursos, ¿no? Totalmente gratuito para nuestros docentes. Y la finalidad era que el docente pudiera salir con una publicación científica. Entonces, esta publicación científica debería en todo caso estar incluida en una base de datos importantes como Scopus, como UOS, Verde de Cielo, en algún momento, ¿no? Entonces, era el primer nicho de capacitación en investigación. Entonces, esto nos permitió en todo caso dar el pie a que vayamos realizando luego una serie de cursos, porque nos dimos cuenta en realidad de que no solamente podíamos concluir con la publicación científica, sino que teníamos también que ver cuál era el detrás. Y el detrás era también formar talleres que estén relacionados en tópicos de estadísticos, de software estadísticos, como R, como moderación de SATA. Entonces, eso también ayudaba un poco a incentivar. Entonces, esos fueron uno de los principales retos que nosotros hemos tenido, el ir haciendo una retroalimentación de qué vamos formando, en qué vamos formando a nuestros docentes y poco a poco ir viendo cuál es la necesidad que se va teniendo de acuerdo a la investigación en el Perú. Sabemos nosotros que en el Perú estamos y estamos pasando por una ley universitaria. Entonces, hemos tenido que también ir poco a poco perfilando nuestras necesidades de capacitación en investigación, de acuerdo a lo que nos está pidiendo también el Estado peruano en el lado educativo como tal. Muy bien. ¿Y cuáles has visto como que las principales necesidades o necesidades de capacitación de los profesores en cuanto a la área de investigación? Sabemos que investigación puede cubrir desde el planteamiento de un proyecto de investigación, el uso de software estadístico, como el que mencionaste, y la publicación que en sí misma ya, eso es todo un mundo, ¿no? ¿Cuáles has visto como que las principales áreas de necesidad de los profesores? La principal necesidad es el tema de la redacción, la redacción científica. Para nuestros docentes ha sido un mundo entrar en el nicho de la investigación. Muchas veces nuestros docentes se formaban en el hecho de, igual a la verdad, de ellos forman a nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes presentan un proyecto de investigación al finalizar el curso o de repente un proyecto integrador. es enseñarles también al docente el tema de la redacción científica para que eso también lo puedan traspolar a los estudiantes. Y no solamente se quede como proyecto de investigación, sino que también quede en los resultados de investigación más adelante. Otro de los puntos importantes es el hecho de manejar el IJS como plataforma. Nos hemos dado muchas veces con un golpe en la puerta porque nuestros docentes nos decían envié mi artículo pero todavía no he recibido la respuesta de la revista. Y nosotros le preguntábamos a este docente cómo envió el artículo. Ah, lo envió a través de un correo, me dice. Nosotros revisábamos si efectivamente la revista tenía una plataforma. Y nos damos cuenta de que sí, tiene una plataforma y que aparecen las instrucciones para autores y que tenía primero que registrarse con un usuario de una contraseña y realizar el envío, tal igual como luego se puede hacer. Entonces, es un tema también que poco a poco hemos ido formando al docente. Y otro de los puntos también es el tema de los tipos de publicación. Enseñar al docente que no solamente tenemos como tipo de publicación el artículo original, sino que también tenemos comunicaciones cortas, tenemos cartas al editor, tenemos de repente revisiones. Entonces, muchas veces el docente se preocupa con el artículo original como tal. Entonces, se enfoca tanto en ese tipo de publicación que desconoce lo demás. Entonces, un poco también ampliar el panorama docente y enseñarle de que existen diferentes tipos de publicación. Y que si bien no pudiera publicar un artículo de investigación al día de hoy, se puede aprobar, por ejemplo, con una revisión, ¿verdad? Exactamente. Y te comento una experiencia en particular. El año pasado realicé un taller de cartas al editor. Entonces, este taller de cartas al editor estuvo conformado por 15 participantes. Te comento que de los 15 participantes, el 90% logró o concluyó con el envío de la carta al editor. Y actualmente se ven los grandes logros porque esas cartas al editor fueron todas aceptadas y estas revistas están inscribidas en el foco. Si bien es cierto, las cartas al editor son un tipo de comunicación breve, comunicación corta, en realidad, ¿no? Es decir, tú a tú con el editor. Creo que puede ser un comentario, una revisión, algún aporte que tú, breve, que tú puedas lograr. Es algo muy cruel, pero eso es un nicho importante porque ya vinculas al docente que jamás había publicado con una publicación. Corta, breve, pero al fin y al cabo es una publicación. Y lo que se valora en realidad es desde el mismo hecho del envío, desde la comunicación, desde la primera vez que tú escoge la revista y dices, yo quiero publicar en esa revista. Y el paso a paso que tienes que seguir hasta que logres la publicación. Muchos, te cuento que demoró entre tres o cuatro meses para la aceptación, otros demoró de repente un año, pero docentes en realidad pues felices porque al final se logró el objetivo que era la obtención de la aceptación en la revista. Y una vez aceptado, eso puede motivar mucho al docente a seguir, ¿no? Tú que eres psicólogo. Exactamente. Y no es una motivación en todos casos, pues, que solamente se va a quedar con él. No es una motivación que se va a compartir en realidad con el resto de los integrantes del cuerpo docente. Claro. Entonces, y también marca un nicho porque es el mismo hecho de que se dan cuenta que el vicerrectorado de investigación sí apoya dentro de estos tópicos, ¿no?, de publicación, ¿no? Que he visto que también hay distintos apoyos, tanto en capacitación como también para el financiamiento de los APC, ¿verdad?, y también en estímulo, ¿no? Nosotros, como vicerrectorado de investigación, incentivamos a la publicación del artículo. Como bien mencionabas, logramos financiar el APC de muchos artículos. En este caso, un pedo de artículos que forman parte del cuartil 1 de una revista, es el focus, o sea, vos, este, apoyamos también al docente en el tema de las traducciones. Sabemos muchas veces de que las revistas, este, son de habla inglesa, ¿no?, las de mayor impacto en todo caso. O sea, el docente tiene un artículo, lo presenta, evaluamos también la pertinencia de este artículo para la revista, lo ponemos en ello, y también en la traducción del mismo. Sí, la traducción puede ser un gran reto para muchos docentes. Exactamente, y es un apoyo, porque no es que solamente se envía la traducción al traductor y luego hay una devolución, sino que también hay un feedback entre el traductor y el autor, ¿ok?, para ir mejorando un poco el tema de la redacción. Y bueno, ¿no?, el incentivo que también ya habías mencionado, nosotros también incentivamos, luego de que ya se realice la publicación, incentivamos al colaborador de la universidad con un monto, ¿no?, un monto que vaya variando de acuerdo a los cuartiles. Entonces, un poco el tema de la motivación que tú antes mencionabas, ¿no?, que vean que la investigación, muy aparte de llenar el hecho de aumentar tu CV y tu currículum vital, también es una satisfacción propia a nivel profesional, ¿no?, exactamente. Y tienen ustedes una estructura a través del investigador para dar apoyo. Exactamente, y todo eso lo tenemos confiado nosotros a través de directivas, ¿no?, directivas que están aprobadas no solamente por el vicerectorado, sino que también se comunican al vicerectorado académico, y es una sinergia que nosotros vamos realizando con cada una de las áreas. Excelente. Bueno, bueno, muchas gracias por darnos la entrevista. Ok, listo, Juan, muchísimas gracias. Un saludo desde acá de Clopsil. Gracias.